NaviCat, NaviCat, dulce NaviCat, hoy Adri y sus gatitos harán Manuel y Cat, sí! NaviCat, NaviCat, alegre NaviCat, la reciclación de cartoncito hoy te vamos a enseñar, hey! NaviCat, NaviCat, ingeniosa NaviCat, estrenaremos nueva casa y lo disfrutaré, yeah, yeah! Hola amigos, estoy ensayando nuevos villancicos para la NaviCat, escriban todos sus villancicos en los comentarios y si alguno me gusta, lo voy a cantar en el próximo video No me gusta como cantas, es muy ilegal Ah, los villancicos le salen muy bien a mi compadre, el Jambi, ah! Es tu compadre, es tu hermano No, 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 sí tienes razón, es mi hermanito, ah! Ay, vamos a empezar con la supervisación de este cartón que Adri puso aquí en esta mesa, ese es mi trabajo, por eso yo cobro Ah, 30 croquetas la hora, ay, es muy poquito, yo lo sé, pero es un trabajo muy básico, así que cualquiera lo puede hacer y pues yo me encargo de hacerlo Ah, ah, ve a hacer tu trabajo de supervisación Ah, ahora supervisaré los poquitos No, Mincus, no, Mincus, eso no, no los muerdas Ay, siempre tiene que llegar quien viene a arruinar todo Ah, bueno, ya creo que voy a terminar con la supervisación Ay, qué calificación le daré, creo que sí lo voy a probar Bueno, ya Mincus nos aprobó aquí este cartón Y lo tenemos aquí porque vamos a empezar a hacer la manuelica de esta semana Y vamos a trazar un triángulo Ay, te dejo, ay, nos vemos Amigos, ya tengo aquí mi triángulo, es de este cartón Y ya lo he cortado, la medida es importante que la tengamos pues la altura de nuestros gatitos y que quepan bien allí Ay, ya volví porque se me olvidó algo, voy a empezar a decir algunas curiosidades de la namica Ay, está bien, sí, ya sabía que nos iban a estar interrumpiendo Ya había quedado establecido que sin gatos no hay vistas, así que nos tienes que dejar un buen de tiempo para que podamos estar aquí y la gente entre y nos vea y entonces puedan quedarse a ver todo el video Ok, ok, muy bien, pues di tus datos curiosos Ay, amigos, sabían que Edward Johnson, colega y amigo de Tomás Edison Ciel, que inventó la luz eléctrica Fue el primero que pensó en poner luces eléctricas en los árboles de Navidad en lugar de las tradicionales velas Ah, sí, porque antes los árboles de Navidad tenían velas, jeje, había muchos incendios me imagino Pero el primer árbol iluminado con bombillas se colocó en la central eléctrica de Edison en Manhattan en 1882 Jeje, ay, este es un dato muy interesante para gente muy inteligente como yo Excelente dato, Mingus Y así les voy a estar dando algunos datos más Miren, he cortado tres triángulos más cartón y estos, como les dije, pues son del tamaño de nuestros gatos Más o menos su altura, así los medimos a ellos Ay, permiso para tocar Ay, no te pases Ay, rechambles Yo también vengo a dar algunos datos Bueno, mejor después Ahí nos vemos Sí, mejor vete porque los datos curiosos son míos Ah, ah, yo voy a dar otro dato curioso, ahorita que el Mingus se quedó dormido Un dato importante es que antes no les ponían esferas a los árboles, le ponían frutos, yo creo que le pondrían alguna piña o algo así No, eran frutos diferentes como manzanas o algo así o arándanos También ponían esos frutos porque recordaban al árbol del paraíso Sí, le ponían manzanas y naranjas y después fueron cambiadas por esferas Ah, sí, con la invención de la electricidad pues llegaron las populares luces de colores Y miren, aquí tengo ya, lo tengo prearmado porque todavía no lo pegamos Y este triángulo le voy a hacer un círculo con un plato O sea, neni, ya quedó la casita de indios, es como una casita de indios, ¿no? Adri, ¿puedo meterme? Sí, Yambi, pero con mucho cuidadito Ahí voy, ahí voy, sí me quepo, sí me quepo, sí me cupe O sea, neni, esto está súper genial, me recuerda al video anterior de la casita de gorrito navidoso Los que no hayan ido a ver ese video los invitamos a que vayan a verlo Es casi parecido pero es diferente y está divertido también Así es amigos, les vamos a dejar aquí y al final también el enlace para que vayan a ver ese video Porque ya hicimos otra casa parecida, pero miren, aquí está la estructura Para los que no lo han visto y pues no lo van a ir a ver porque algunos no van a ir a verlo, ya lo sé Pues aquí les dejo el procedimiento que es parecido al otro O sea, neni, ahora voy a hacer la inspección con mi naricita Vaya, esto es una locura, estoy adentro de una casita de cartón que Adri me está haciendo de forma de pirámide Y si te das cuenta en mi lenguaje corporal pues estoy un poco sorprendido Sí señor, sí señor, sabías que los gatos cuando estamos en la oscuridad nuestras pupilas se dilatan así un poquito Y cuando estamos en la claridad se nos hace una línea nada más Bueno, ya yo no tengo datos navidosos por eso te di ese dato Y ahora me voy a dormir, un poquito nada más Ok, pues vamos a continuar Sí, pero ya no quiero dormir, me voy a salir con mucho cuidadito Me voy a hacer que... ¡Ay! ¡Cuidado! Ya se cayó Zambomba, acabas de ocurrir un accidente Y eso que supervisé todo bien, oh, esta obra va a ser cancelada ¿Qué cancelada ni qué nada? Tienes que tener todos los permisos Sí, los tengo, tengo todos los permisos ¿Y por qué se cayó? Ay, pues porque no lo he pegado Pues procede a pegarlo rápidamente ¿Qué estás esperando si no va a ocurrir otro accidente? Y ahora sí voy a cancelar tu obra Bueno amigos, pues ya estamos aquí pegando Porque el supervisor del Mincus nos va a venir a cancelar acá y no queremos No, no le hagas caso Sí, bueno Ay, sí, tú me estás retrasando Amigos, ya terminamos de armar lo que es la estructura piramidal Y miren, aquí siempre con vallas Pero ya lo tapamos acá arriba Y ya que nos quedó Ahora si se mete un gato ya no se va a caer esto Miren, aquí está la entrada Ahora necesitaremos un cuadrado de también cartón Para ponerle el fondo o el piso Y lo vamos a pegar Amigos, ya sabemos que estos gatos nada más ven un hoyo y se meten Y bueno, aquí Travis es el que se metió Ahora ya quedó la estructura Esta entrada la hice más chiquita que la otra casita de gorro de Santa Cruz Y ahora vamos a necesitar fieltro de color verde Es una tira de fieltro, miren, la he cortado de esta manera Es una tira de ancho de 12 centímetros aproximadamente Y vamos a cortar unas pequeñas tiras en la parte de abajo Es como si hiciéramos una piñata, amigos Pero en vez de que sea papel Pues es fieltro de color verde Y he cortado aquí unas tiras Y también les puse a todas flequillos Y ahora vamos a proceder a pegarlo Esto es muy fácil, amigos Es muy fácil y muy rápido Pero mis gatos me están interrumpiendo Miren, aquí está Yo voy a estar utilizando silicón caliente Pero también estuve utilizando en algunas partes pegamento blanco escolar Así que cualquiera de los dos nos sirve Solamente que el pegamento blanco tarda más en secarse Y si lo queremos hacer rápido, pues el silicón es mejor ¡Ay, qué bonito! Estoy tornurita durmiendo acá Y mientras él duerme y se echa su coyotito Pues yo voy a estar pegando estas tiras acá Una sobre la otra Vamos a empezar de abajo para arriba Para que queden traslapados Amigos, aquí en la ventana o puertita Le he cortado así unas pequeñas pestañitas Para irlas pegando de esta manera Así hacia adentro Y quede la abertura de la ventana o de la puertita Y vamos a ir pegando todo así hacia arriba Aquí tenemos otra tira más Y la he cortado más pequeña Porque pues en la parte de la abertura Simplemente lo metemos para adentro y lo pegamos Y ya no es como abajo Amigos, ya estamos avanzando Y aquí sigue Travis bien dormido Y miren, ya llevamos acá esta parte Vamos a continuar para llegar hasta la cúspide De esta pieza piramidal Que será nuestro árbol navideño Uy, qué guapo Aquí nos hace una bella compañía Nuestro Travis Descansa, Travis descansa Antes de continuar con este video Queremos mandar saluditos muy peluditos A todos los miembros del canal Y también darles muchas gracias Por su apoyo con su membresía Noche de paz Noche de amor Todos duermen de redor Entre los astros que esparcen su luz No lo sé cantar Pero la canción de noche de paz Es la más popular en Navidad Amigos, miren Como pueden apreciar Ya terminé Casi casi ya terminé De forrar Esta casita Que va a ser un arbolito navidoso Para nuestros gatos Y miren, ahí está el minkus Dándole duro a la misión Aquí tengo este otro pedacito Y lo voy a pegar en la parte de arriba Ya para terminar Para culminar De forrar Esto que será la casita Para mis gatos Porque como vemos Pues ya nos está quedando Y creo que va a quedar Esta casita muy cálida Y les va a gustar mucho A mis gatitos Noche de paz Noche de amor Todos duermen de redor Noche de paz Noche de amor Yo no sé cantar muy bien, amigos Me gusta la Navidad Y aquí se aprecia mejor Como forro la parte de arriba, amigos Por si ustedes se animan a hacerlo Ya saben que si se animan a hacerlo Mándenme sus fotos a mi Facebook Para ver cómo les quedan Sus casitas de Navidad Tengo aquí un cuadrado De fieltro de color amarillo Porque pues no hay dorado Entonces le vamos a hacer la estrella Que va en la parte de arriba Miren, ya la corté Pero no me gustó mucho Cómo quedó, amigos Pero bueno, aquí está Y esta va a ser La que vamos a colocar Acá en la parte de arriba Así que más o menos Va de este tamaño Y voy a necesitar Hilo y una aguja Porque voy a ir cosiendo Este fieltro De la siguiente manera Es muy fácil de hacer Un poco laborioso Y me llevé algunos piquetines Pero lo logré, amigos Lo logré Y hoy no he avanzado mucho, amigos Voy a terminar Denme un chance Y voy a terminarlo Aquí ya le avancé Un poquito más, amigos Y les voy a dar un tip Todo lo que sobra Los pedacitos que van sobrando De fieltro Pues con eso Vamos a ir rellenando Esta estrellita Aunque si tienes relleno Para almohada Pues lo puedes utilizar Pero si no tienes Pues con pedacitos Que te van sobrando Y así lo vas rellenando Lo vamos a terminar De coser Pero antes Quiero mostrarles Que he cortado Unos pequeños círculos También de fieltro Aquí tengo De varios colores, amigos Porque vamos a hacer Las esferitas Y vamos a rellenarlas También con pedacitos Porque estamos Practicando la reciclación Como dicen los gatitos Y nada De esta manera Es un poco laboriosa, amigos Pero es muy fácil Y pues vamos a ir Cerrando esto así Y así vamos a ir formando Las bolitas Yo lo estuve intentando Hacer pegándolo Pero no resultó así Que es mejor Y más perdurable Hacerlo así Con la aguja Ir cosiendo Y se arman las bolitas Ay, ya se parece un cheto De esos chetos de queso Yo quiero uno Ya se me antojó Así es Parece un cheto, amigos Miren Así Y aquí tenemos Todas nuestras bolitas Que me llevé Toda una noche A hacerlas, amigos Pero las logré Y tengo aquí Todas las bolitas Que serán las esferas Y pues vamos a proceder A pegarlas Con nuestro silicón Amigos Ya estoy pegando Todas las bolitas Antes de quedarme dormido Les voy a dar otro dato El protestante Martín Lutero Fue el primero En decorar un árbol De Navidad Al ver brillar Las estrellas Entre las ramas Decidió llevar un árbol A su casa Y mostrarles a sus hijos Lo que él veía Y lo decoró con velas Ay, si no sabes Ve a Google Rápido A investigar Quién es Martín Lutero Tiene una historia Muy interesante Y es un personaje Muy importante En la historia cristiana Viva Martín Lutero Sí, señor Ok, pues ya todos Tenemos tarea De ir a buscar Investigar Quién es Martín Lutero Dejen los comentarios Si lo investigaste Y bueno, miren Si se dan cuenta Ya llenamos Este arbolito De Navidad Entre comillas Con las esferitas Entre comillas También Y ya lo tenemos Más que listo No, no está listo Aún falta Es cierto Aún le falta a la estrella Y ya la estoy terminando Miren, nada más Me falta esta parte de aquí Y la voy a terminar Miren, quedó chanchita Ay, no sé No me gusta mi estrella Pero pues ya la tengo aquí Así que hay que terminar Esa estrella Parece Patricio Estrella Ay, este Minkus Mira, mira Aquí está Patricio Estrella Ay, jeje ¿Por qué le ponen una estrella Al arbolito de Navidad? Ah, no sabes por qué No, no sé La estrella está muy chueca Esta estrella simboliza La estrella de Belén Que guió a los tres reyes magos Para ir a ver a Jesús Ay, qué maravilloso Jejeje Y bueno, pues la vamos a colocar Aquí en la cúspide En lo más alto Y lo voy a hacer con Pegamento de silicón Para que quede bien pegada En la parte de Hasta Hasta arriba Ya no tengo más datos navidosos Ya me voy O sea, nene Yo voy a probar la casita Del árbol navidoso Así es, pruébense chicos Miren, sí quedó O sea, nene Eso está súper espectacular Es una hermosura Sí, sí, cupe Pero ya me voy a salir Para que otro entre Y yo tampoco Ya no tengo datos navidosos Si tú tienes algún dato navidoso Déjalo en los comentarios Y así todos nos enteramos De los datos curiosos navidosos O sea, nene Pero está como muy lacio, ¿no? Así es, es cierto Entonces lo que tenemos que hacer Es hacerle un poquito Un poquito así como Que quede rizadito De esta manera Irle levantando Las pequeñas pestañitas Para que nuestro arbolito Pues no esté así como Todo lacio Como dice Jambi Y así le vamos a dar Más forma de arbolito Así como que tiene Un poco de movimiento No quede todo estático Así, pum Para abajo Sino que quede Mucho, mucho mejor O sea, nene Mueve esas manitas Para que quede muy rizadito Nuestro arbolito navidoso Y tarán Totalmente, totalmente divertilisto Ya nos quedó nuestro arbolito Nuestra casa Árbol de navidad Para gatos Ya lo estuvimos aquí Enrizando un poquito Las pestañitas Para que como les dije Quede con más movimiento Y miren Se ve súper mejor así Que quede todo plano Miren, ya le pegué acá Muchas esferas Y creo que ya nos quedó Ya terminamos de hacer Esta manualica Y a mis gatos Les encantó Les encantó Y creo que eso es lo mejor Porque a ellos les gusta mucho Lo que está hecho de cartón Y aparte como tiene el fieltro Pues es una casita Bastante, bastante abrigadora Es como una madriguera Y sirve de adorno Y de complemento A tus adornos navidosos De este año Del 1 al 10 Déjame en los comentarios ¿Qué te pareció? Dame tu calificación En los comentarios Y nosotros les daremos Divertí corazoncitos Mi árbol de navidad Mi árbol de navidad Lo he adornado Un poquito Ay sí Mis chanflesitos Miren Mírenlo Les encanta dormir ahí Es un árbol de navidad Y también es una casa Tiene doble funcionamiento Gatonil Así pueden adornar Algún rincón de casa Porque ya sabemos Que en navidad Las personas que ponen Arbolito de navidad Pues sus gatos Se los tiran Y les rompen Sus esferas Y toda la cosa Entonces esto puede ser Un adorno Que no es peligroso Para el gato Porque pues ahí duermen Así que En vez de tener Un árbol de navidad Pueden tener una casa Árbol de navidad Mírenlo Adresa esta casita Voy a restarme Voy a dejar unas peliguitas Aquí para que se salga Atravice Y pueda yo entrar Aquí quedan sepulguitas Y molesten Atravice Y después yo vendré A subirme Quédame de comer A ver Ahora sí Voy a hacer la comisión Mi comisión es comer Así que Déjenme en paz Porque voy a estar En privacidad Con mis croqueditas Adiós amigos Yo me vine a meter aquí En la casita Que es un gorro navidad Así que Vota en los comentarios Cuál te gusta más Si el gorro navidad O la casita De árbol de navidad Así que Vota 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 A mí me gustan los dos NaviCat NaviCat Dulce NaviCat Una casa nueva Ya tenemos Para estrenar Yay Sí Gracias Adri Por la casita nueva De NaviCat Así que ya se terminó El video Así que no te vayas Y no dejas Tu divertilike Una comentación Una suscripción Una compartición Y todo lo que sea De allá abajo Que ya sabes Que nos apoya mucho Soy Yambi Y todos los diverticates Deseamos feliz NaviCat Si lo estás viendo En NaviCat Si no De todas formas Feliz NaviCat Adiós Adiós Adiós